Este es el video 4 de 4 del tutorial de Canva Veamos el contenido Herramienta Fondo Fondo de página con colores sólidos Fondo de página con tramas Aprende a diseñar tutoriales disponibles en Canva Como consultar el tutorial Buscar inspiración Diseños que pueden ser tomados como base Para nuestro trabajo Y ese es el contenido que vamos a tratar En este último video Entonces veamos Voy a explicar esta herramienta denominada Fondo Para lo cual yo creé Un diseño Y escogí Diseños y post Para Instagram Como el tipo de diseño Como el tipo de diseño Selecciono Fondo Para el tipo de color de fondo Puedo seleccionar esta serie de colores Para que yo quiera Y acá estoy viendo el resultado Si hago clic en este botón Si hago clic en este icono En este icono En este botón Se muestra La rueda de colores Y puedo escogerla Puedo escoger un color personalizado Suponiendo que voy a escoger este color Suponiendo que voy a escoger este color Suponiendo que voy a escoger este color Creo otra página La siguiente página La siguiente página Hereda este color Pero yo puedo cambiarle el color De modo que cada página Puede tener su color De fondo Yo estoy explicando cada una de estas herramientas por separado, pero la fortaleza está en utilizarlas en conjunto, como se utilizan y la habilidad del diseñador. A parte de estos colores sólidos y de estos colores en blanco y negro y en escala de grises, también tengo otro tipo de color de fondo, que son estas texturas. Hago clic sobre ella, y ahí cambia el color. Hay varias disponibles. Así va quedando el color. Depende para que la estemos utilizando y también depende del gusto del usuario. Observen esta, por la que hay que pagar. Donde aparece gratis, son gratis. Y donde aparece este precio, hay que pagar el precio que indica ahí, un dólar. Tengo seleccionada esta página con este fondo. Puedo aplicar un filtro. Hay una serie de filtros predeterminados. Por ejemplo, si escojo este, o también puedo personalizar el filtro. Estableciendo cada una de estas opciones. Por ejemplo, si selecciono este. Observen cómo está en ese momento. Si selecciono este filtro nórdico. Así se ve el fondo de la página. La forma de darle calidad de la página. Ahora, el filtro para este caso. Si selecciono el filtro. Selecciono el filtro. Si selecciono el filtro. Selecciono el filtro. Si selecciono el filtro. Así se muestra la forma de darle calidad. De hacer resaltar nuestros diseños. Después de tener el fondo. Puedo agregar los objetos que yo quiera. Por ejemplo, las formas. Selecciono el filtro. 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 Me permite darle calidad a mi trabajo. Ahora hay otra herramienta denominada archivos subidos. Yo les había explicado que hay muchas imágenes disponibles. Son gratis o por las que hay que pagar. Se buscaba una palabra clave o varias palabras clave y se encontraban todas las imágenes. Ahora, en archivos subidos, voy a tener archivos propios o archivos que tengo almacenados. Estas tres imágenes yo las tenía almacenadas en el computador y las subí. Ahí están para cuando necesite yo utilizarlas en este diseño. En archivos subidos tengo esta parte que se llama archivos subidos o archivos subidos. Estos comprados. Cualquier imagen que compres con licencia extendida o de múltiples usos aparecerá acá. Y esta de Facebook. Que puede obtener imágenes que tenga almacenadas en Facebook. Les voy a explicar cómo subir imágenes. Voy a subir unas imágenes que tengo en el computador. Hago clic en este botón. Busco la carpeta en donde se encuentran almacenadas las imágenes. En este caso imágenes de gatos. Aunque estas no son imágenes de gatos. Estas que voy a subir. Selecciono y presiono abrir. Se demora unos instantes en encargar las fotos. Muy importante siempre estar presente. De la licencia de las imágenes de videos. O de otros recursos que utilicen. Para evitarse problemas futuros. Las imágenes externas pueden obtener las de Pixabay. O de otro banco de imágenes que quieran. Veamos. Voy a agregar una página. Voy a cambiar el fondo. Voy a cambiar las imágenes de gatos. 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 Voy a cambiar las imágenes del tamaño. Voy a cambiar la cabina de gatos. Voy a jogar la pelota. Una segunda é ganzon metallica. Ad коge, bichito su tamaño. Estas imágenes, todas las que tengo almacenadas en el computador, tienen licencia Creative Commons, es decir, que puede utilizarlas libremente. No es necesario dar reconocimiento, simplemente las obtuve de Pixabay, como ya les había dicho. Selecciono esta imagen. Voy a acercarla. También puedo hacer lo siguiente. Puedo establecer filtro. Puedo seleccionar el filtro que yo quiera, por ejemplo, este filtro. Selecciono esta imagen. Veamos cómo queda. Así ha quedado la foto. Se puede recortar la imagen. Escoge la parte que yo quiera que quede. Por ejemplo, esta. Presionar el botón OK. Para confirmar el recorte de la imagen. Selecciono la imagen. Selecciono la imagen. Selecciono el botón OK. Puedo seleccionar el nombre. Puedo seleccionar el nombre del diseño. Puedo seleccionar el nombre del diseño. Si se llama fondo de imágenes. Presiono Hecho. Aquí queda el nuevo nombre. Esta es la explicación de archivos subidos. Regresemos a esta pestaña. Ya hemos visto que podemos crear un diseño. Ver todos los diseños. Ahí estoy viendo todos los diseños que he creado. En mi explicación. Compartidos contigo. Hasta el momento no hay diseños compartidos. Canva me está indicando que aquí aparecerán los diseños compartidos contigo. Puedes colaborar dando me gusta. Comentando o editando los diseños compartidos. Aprovecha Canva al máximo. Invitando a tus colegas. Puedo hacer clic en invitar a tu equipo. Si necesito ayuda. Acá está la alternativa de pedir ayuda. Deber la ayuda disponible. A medida que avancemos en el trabajo. Vamos a tener diseños compartidos. Hay otra opción. Crear un equipo. Yo estoy trabajando con la parte gratis de la herramienta. Equipo de Diego F. Bermúdez. Puedo tener un equipo gratis de hasta 50 miembros. Debo ingresar los correos electrónicos. Debería enviar invitaciones. Hasta este momento. Miembros del equipo es el titular, es decir, el usuario que está utilizando esta cuenta. Acá está la opción de crear un nuevo equipo. Al suscribirse, puedo tener todas estas opciones. Tengo Canva Forward, todos los beneficios que se están describiendo. Puedo tener una prueba gratis de 30 días. Este equipo permite el trabajo colaborativo. Que personas trabajen desde diferentes partes del mundo, desde lugares distantes. Me está indicando que es muy fácil compartir diseños y carpetas. Es muy interesante esta propiedad de ver un trabajo en múltiples distancias. En múltiples lugares del mundo. Hay otra opción. Tu marca. Esta opción de tu marca permite definir todas las propiedades de la marca. Como colores de la marca. Tipografías. Logos. Suscribirse a Canva Forward. Suscribirse a Canva Forward. En el sitio web de la pantalla, seleccionar. En el sitio web de la página, seleccionar. En el sitio web de la pantalla, seleccionar. Hay muchas plantillas ordenadas, clasificadas, que el usuario puede utilizar. Hay muchas, por ejemplo, esta. Hice clic sobre la plantilla y aparece toda esta descripción. Si yo creo que esta es la plantilla que quiero utilizar, hago clic en esta opción. Usar esta plantilla. Usar esta plantilla. Son muchas plantillas disponibles para elaborar trabajos diseños con calidad. Suscríbete. Es para obtener Canva for Work. Es decir, pagar por la versión de Canva. O una prueba gratis de 30 días. Hasta ahora, es lo que yo les estoy explicando. Faltan algunos temas. Esta opción, Aprende a diseñar. Es para obtener Coraos. Es para obtener Coraos. El objetivo de esa opción, Aprende a diseñar, es mostrar una opción de Coraos. Son muchos tutoriales que pone a disposición para el usuario. Están en inglés. Si el usuario cree que pueden utilizarlos, pueden abrirlos. Por ejemplo, yo abro este. Puedo navegar por los tutoriales. Selecciono comenzar el tutorial. Se demora varios minutos en cargar. Ya se abrió el tutorial. Aquí está el contenido. Es otra aplicación que le estamos viendo a Canva. Elaborar tutoriales. Estoy expresando ideas. Observen. Es un tutorial grande. Regreso a esta pestaña. Aprende a diseñar que son los tutoriales. Por ejemplo, el que acabamos de ver. Busca inspiración. Es la otra opción. El título es flujo de diseños. Busca inspiración. Busca inspiración. Me muestra muchos diseños que los usuarios de Canva ponen a disposición. Para que cada uno de los usuarios tomen como ejemplo para su trabajo. Seguíen. Obtengan ideas. Están viendo la posibilidad de marcar la información. En el cuadro de la pantalla. En el cuadro de la pantalla. Hay una posibilidad de marcar la información. Puedo escribir el comentario que yo quiera, en este momento no voy a adicionar comentario. Hubo un error frecuente, es normal que se presente alguno que otro error. Por ejemplo, este diseño, Adriana Marín, muestra quién es el autor y una descripción. Puedo abrir los diseños de esta autora. Tiene 37 seguidores y no está siguiendo a nadie, yo puedo seguirla si deseara. De pronto, yo podría ponerme en contacto con algún usuario. Si me interesa su trabajo. Bueno, eso era lo que yo quería explicarles con respecto a esta opción de buscar inspiración. Que tenemos donde encontrar ideas para nuestro trabajo. Es todo lo que yo quería explicarles con respecto a esta herramienta Canva. Espero que resulte de interés y que le sirva en su trabajo. Muchas gracias. Gracias. Gracias.